Agradezco a la familia Barrueta Sánchez, quien siempre se suma a esta transmisión. Tenemos unos blogueros de primera, un abrazo, te quiero mucho Borrego Barrueta, Alex Barrueta III y por supuesto al Talo, un jovencito que se ha hecho todo un hombre, ya es padre Talo, ya es padre. Sí, tiene un hijo de un año. Bueno, al buen Talo, que lo conocimos, no un adolescente, pero sí siendo muy joven, hoy es un hombre hecho y derecho, ya padre de familia y eso me da mucho gusto ver cómo los jóvenes ya se van haciendo hombres, mientras que nosotros nos hacemos más hombres. Oye, qué bueno, porque esto aumentó nuestro rating de que nos escuchan. Antes nada más nos escuchaba una persona. Sí, ahora ya son tres. ¿Ahora ya son tres? Sí, son tres. O sea que muchas gracias porque hemos aumentado, un 300% aumentamos. Bueno, estamos hablando sobre vínculos entre comunicación y liderazgo y me acompaña y acompaño Alejandro Barrueta II, Alejandro Barrueta Aguilar, y estamos conversando con Irma García Charros y Guillermo González Torrentera sobre los vínculos entre comunicación y liderazgo. Les dije antes de irnos al corte, si me lo permiten, solamente para reforzar un poquito lo que de alguna manera ustedes comentaron. Siete claves para una comunicación efectiva, de acuerdo a coachdelaprofesional.com. Comunicarte con claridad, eficacia y asertividad es una virtud importante y clave en algunos hábitos, especialmente si tienes personas a tu cargo de las que dependen la productividad de tu empresa, laboratorio, etc. Dice, una comunicación poco asertiva y confusa puede generar malentendidos y problemas, por lo que es importante conocer las siete claves que te ayudarán a comunicarte con mayor eficacia. Tu mensaje tiene que ser, uno, claro, dos, conciso, tres, concreto, cuatro, correcto, cinco, coherente, seis, educado, siete, creativo. Claro, fíjate que muchos no sabemos todo eso, qué bueno que lo dices, concreto, correcto, coherente, educado y creativo. Bien, ya nos llevamos algo bueno de este programa. Ya nos llevamos en síntesis. Le voy a pedir a don David, le estoy mandando en este momento vía Facebook, le estoy mandando la liga para que le agregue al podcast. Y además de que nos escuchen en esta conversación, les den clic y lean con detenimiento, no nos vamos a hacerlo ahora, lean con detenimiento estas siete claves. Definitivamente, a ver, muchas gracias. Oye, Alex, simplemente para seguir avanzando. Bueno, diálogo entonces es una comunicación que se establece entre dos o más personas, donde de alguna manera se va progresando, se va incorporando estas siete claves que dijimos. Claro. Unas en mayor, otras en menor, pero hay un punto muy importante, Irma Memo, la confianza y el respeto. Importantísimo, Isabel. Claro. ¿Qué opinan al respecto, compañeros? Alguien que, por ejemplo, no tiene la confianza suficiente para poder expresar sus ideas, pues obviamente no va a tener la seguridad. Y algo muy importante que siempre aclaro, y a mí me gusta con las personas que colaboramos, es siempre que haya respeto. A mí me gusta respetarte para que yo merezca ese respeto. Me gusta respetar a los demás para que todos respeten. Es uno de los valores inculcados dentro de la empresa. Y la, ¿otra cuál era? La confianza de que puede uno delegar a la persona ciertas labores y decirle, bueno, te dejo a cargo esta zona, porque hay la confianza y sé que la persona tiene la capacidad de hacer lo que nosotros queremos, que salga el trabajo de una manera profesional. Definitivamente, y sabes que, aportando un poco más, según la persona, si te dice, si es, no sé, un sacerdote y te trata de transmitir, tú debes de creer en él. Claro. Ahí lo coherente de lo que dices con tu vida. Así es. Porque no puedes hablar de que pórtense bien, hermanos, y sabiendo que el ejemplo no es él, ¿no? Y por eso la pedrastia ha golpeado fuertemente, por ejemplo, a la iglesia católica. A la iglesia católica. Eso hay que decirlo, porque ha mermado la confianza hacia las personas, ¿no? Eso es. Entonces ya, si un sacerdote te dice, debes de respetar a los niños sexualmente y no abusar de ellos, dices, pero ¿cómo me está diciendo eso? Eso sí, son los primeros. Exacto. No son todos, pero como dices, ha golpeado mucho. La imagen. Entonces debes ser coherente con tu modo de ser, para que confíes en él y sepas que lo que te está diciendo es un ejemplo, ¿no? Bueno, vas por buen camino. Claro. A eso me refiero. De alguna manera, Alex Barrote acaba de poner la base para entrar a otro punto que tenemos aquí en la agenda. Políticos. Sí, el liderazgo. Bueno. Es decir, estamos hablando, el tema central de esta mañana tarde es comunicación y liderazgo. De alguna manera, en los primeros minutos hemos estado girando en torno a la comunicación, al diálogo y demás. ¿La coherencia, la congruencia, los valores son pilares de liderazgo a partir de esto que acaba de externarnos Alex Barrote Aguilar? Sí, claro. Yo, por ejemplo, en el aspecto de mi vida personal, y lo pongo como ejemplo, cuando yo me dedicaba a las ventas y hablaba con una persona, empezaba a asudar. Y me daba mucho miedo verle a los ojos. Hoy, a través del tiempo, de la experiencia, de la práctica, he aprendido que eso me ha servido para poder ejercer mi propio liderazgo. Porque todos ejercemos un liderazgo diferente. Entonces, de ahí es donde parte realmente lo que uno puede hacer en el día a día, en los principios que uno maneja, y de ahí poder tener esa confianza. Oigan, yo quiero poner esto sobre la mesa, que llevo 40 años preguntando, lo mismísimo, ¿un líder se hace o nace? ¿Ustedes qué opinan? Abel. Sí, adelante. Irma, ¿qué opinan ustedes al respecto? A ver, yo creo que todos somos líderes desde el momento en que nacemos. Para mí ese es el liderazgo, porque aprendemos a salir a la vida, a enfrentarnos a esos temores cuando nacemos, aunque somos unos seres que, muy independientes, tenemos ese temor de enfrentarnos a la vida, porque somos unos pequeños que estamos protegidos en el vientre de la mamá. Yo creo que todos somos líderes. Lo que pasa es que no sabemos desarrollar ese liderazgo. Y entonces, lo que he aprendido a través de este programa de Todos Más Seres es que, con perseverancia, constancia y disciplina, es lo que nos ayuda a ser líderes. Todos somos líderes, solamente que hay que saber cómo hacerlo. Esa es la gran diferencia. O sea, vencer nuestros miedos. Exacto. Les he de comentar que hace algún tiempo hice una presentación y cuando yo estaba ahí, antes de saber cómo expresarme, bueno, mis piernas me temblaban. Claro. Mi estómago me hacía una revolución ahí. ¿Y qué pasa? Que obviamente, pues, me di cuenta que no era lo que yo quería. Yo misma me sentí en ese momento mal, fracasada, porque no pude expresar lo que yo quería. Y entonces, es por eso que les digo que la perseverancia es lo que nos hace ser diferentes. Cuando uno quiere ser líder o cuando uno se propone algo, se pone una meta, tiene una visión o algo por qué luchar, lo va uno a lograr. Y así tengamos muchos retos en los cuales nos vamos a enfrentar. Hay que saberlo superar y esto es parte del liderazgo, ¿no? El saber delegar una función, el poder expresarla, el poder comunicarla. Todo eso que nos está ayudando, pues, es venciendo nuestros temores. Mira, qué interesante, Abel. O sea, a ver, creo que subsiste la pregunta que lanzó a les barrueta. ¿Nacen o se hacen? Somos. Todos somos. Todos son. O sea, ¿nacemos? Todos nacemos. Todos. Digamos que está en una cuestión latente. Sí, yo creo que sí, porque yo les comentaba la semana antepasada. Hasta la persona que barre las calles debe de saber hacer su trabajo. Y para mí merece un gran respeto todas aquellas personas porque están ejerciendo su liderazgo de saber cómo hacer su trabajo y barrer las calles. Es un ejemplo, ¿no? O aquel que da una conferencia que es una persona que tiene doctorado, es un magistrado, pero que ya tiene las bases de cómo hacerlo. Para mí todos somos líderes. Solamente hay que saber aprender cómo hacer la función y saber delegar. Memo, antes de que me contestes, que abordes la pregunta lanzada por Alex Barrueta. En definición punto D, dice que la palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Es decir, de alguna manera estamos ya mencionando algunos indicadores como la motivación, como el planteamiento de propósitos, de metas, de finalidades muy claras, como el de involucramiento en el trabajo que se está desarrollando, en fin. Y luego dice, quien ejerce liderazgo se conoce como líder. El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que proceda. Inspirando al resto de los que participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón se dice que el liderazgo implica a más de una persona quien dirige, quien dirige, el líder y aquellos que lo apoyan, los subordinados. Y permitan que desarrolle su posición de forma eficiente. Escuchamos tu opinión. En Tom Hacer hay un seminario que me llama mucho la atención lo he impartido, que es el líder visionario. En él nos habla, en la primera parte, sobre qué ocurre cuando un líder no se sabe expresar de una manera lógica. Ejemplo. Ve a la planta y te van a dar un cargo. La persona que va a hacer esa enmienda va siempre preguntándose y por qué será, para qué, cómo, pero sin en cambio si le dicen ve a la planta para que yo, para que allá seas ya el nuevo jefe superior de algún cargo. Entonces ya va la persona confiado, ya sabe qué es lo que va a realizar y entonces ahí es donde parte el liderazgo. Tanto el jefe ya dio un mensaje y esa persona va a dar un mensaje a el grupo de personas que se encuentre a su mando. Muy bien. Estoy ingresando, perdón Alex, si me lo permites. Sí. Gestión.org. Fíjate, algunos tipos de liderazgo. Liderazgo empresarial. ¿Sí? Sí. Obviamente, insisto, estas ligas las vamos a compartir en el podcast para que usted pueda checarlas. Liderazgo autocrático. Liderazgo democrático. Liderazgo dejar hacer, dejar pasar. Liderazgo paternalista. Liderazgo carismático. Liderazgo lateral. Liderazgo situacional. Es decir, depende del carácter y la historia de la persona. Depende de las condiciones y las circunstancias. Cómo esa forma de influir y de motivar para que las personas se organicen y puedan desarrollar alguna tarea en específico. Es lo que va dando los distintos matices de liderazgo. Entonces, si tomamos en cuenta esto, creo que a partir de que todos tenemos la oportunidad de comunicarnos y entendiendo que de alguna u otra manera la vida nos presenta distintas circunstancias. Más allá que hablar de liderazgos totales o liderazgos plenos o liderazgos al 100%, yo diría que todos de alguna manera, a partir de las cualidades y los potenciales latentes que tiene cada individuo, es de alguna u otra manera líder en algún u otro momento. Le pido que ojalá se tome usted un tiempo entre usted artículos de educación y pueda ver este trabajo tan loable y tan recomendable que se hizo. Voy a ir a una pausa para hablar propiamente de lo que esto es máster. Sí, señor. Sí, esperando que llegue alguno u otro de nuestros invitados y si no, cerramos el programa con este tema. A mis amigos de la mesa, les presento este documental en Apaya Neco y usted entre a sabersenfin.com, artículos de educación, denle clic y ayúdenos a difundirlo. Es muy importante, en la medida que sea exitoso este y otros trabajos, créame que vamos a incentivar para que más personas pongan atención y saquemos del peligro de la extinción a muchas lenguas originarias de nuestro país. Voy a una pausa y regreso. ¡Gracias!